¿Está bien? Pues yo no quiero parecer sordo otra vez eh, ya estoy hasta que la gente me diga que estoy sordo, este hombre no me la cuela a mi, es que no me la cuela a mi, este hombre va a venir aquí y me va a preguntar que estoy haciendo, estoy cogiendo saletas aquí, cogiendo saletas estoy yo, es una tránsula muy grande, este hombre va a preguntar que si yo solo hubiese capaz de comerme tantas saletas, y voy a decir que mi mujer también, mi mujer también. Pero sigue siendo grande la puerta, oye, así que, que si yo y mi mujer nada más vamos a ser capaces de, la cama no la saleta, esta que seguro que quiere que la demos a alguien, lo que le digo es que mi doya, mi doya también come, entonces, escúchalo, miren, viene allí, viene ranqueando, este hombre tiene ese, este hombre me va a preguntar que donde vivo yo para poder darle un poquillo a, yo debe decir que el lugar toca este rillo, que si quiere vamos y yo le doy, nada más a probar, a ver si, me parece que va a salir todo bien, vamos, estoy cogiendo saletas, mierda para el sordo, la puesta entera, me cae tu puta madre, eso mismo es, tu muestra puta, me doy, me doy ya, también, me gusta comerla, yo me sé de uno que le van a dar por culo, pues yo, ayer lo voy a tocar ese rillo y que ahora vamos y te doy. ¡Gracias!